La problemática que tenemos en este momento en la institución educativa San Jerónimo Emiliani, que sea por una institución pública, no tiene los recursos necesarios para poder continuar con esta labor educativa que tenemos al momento. Es decir, que tenemos unos cobros de estampilla que desde el 2017 ha sido de 4% y que a partir del 2021 ha sido de un 6%. De tal manera que lo que se incrementa anualmente, que a veces ha sido en los años anteriores 2%, de pronto 3.8% y últimamente solamente 4% realmente genera un desequilibrio en la prestación del servicio. Sabemos que este año el aumento del salario mínimo fue un 16% y a nosotros el aumento fue un 4%. Realmente se genera un desequilibrio económico muy grande para poder continuar con esta labor educativa. Por eso que este año, en el mes de julio, se presentó a la Secretaría de Educación una carta pidiendo que nos dijeran cómo quedaríamos el próximo año. Si el Colegio Emiliani es una institución oficial que tiene más de 1.400 niños, donde les tenemos 45 docentes que valen 4.000 millones al año y un convenio de 1.980 millones, si hay recursos para el otro año en el orden de 2.168 millones para que sigan los niños, pero el padre considera que no es suficiente, entonces nosotros en el Empalme vamos a decir que si nos interesa el convenio, que es importante para la ciudad, que hay recursos, pero que se requieren apoyos adicionales que los considerará la nueva administración. ...que es necesario que quiten ese rubro y que además por el déficit económico que tenemos, que al momento estamos por los 880 millones de pesos de lo que se han llevado en las estampillas, realmente no se puede continuar de esta manera, sobre todo para este tipo de educación. ...un tema con la Secretaría de Hacienda de una exención de unos pagos, de unos recursos, que también lo vemos pertinente y lo que se puede hacer por mejorar el Emiliani lo hacemos, solo que lo decimos con responsabilidad, el convenio nuestro va hasta diciembre del 23, el señor alcalde y su nuevo equipo determinará si sube ese incremento que hacemos nosotros del 9.2, de otra fuente de financiación o lo mantiene, vamos a sugerir que le den todas las garantías para que siga el Emiliani, es una institución seria, sólida, que merece la pena seguir, solo que en el estrecho panorama financiero del país, del departamento y de la ciudad, pues la educación, mientras no modifiquen el sistema general de participaciones, que es un tema del gobierno nacional que sé que lo está abordando a alto nivel de la mano con la nueva ley estatutaria de educación, pues seguirá la estrechez, pero claro que al Emiliani hay que apoyarlo y vamos a dejar en el empalme contempladas esas herramientas, que siga, hay 88 niños prematriculados para el otro año, la matrícula las hacen en enero, que pase de tener un 4% de incremento, 9.2, lo que quiere decir que el per cápita por niño va a variar, porque mientras en el 2023 es de 1.353.000 por niño, en el 1.024.000 lo mínimo será 1.476.000 que el padre considera que no es lo pertinente y el nuevo gobierno determinará las salidas jurídicas. Ustedes pueden ver la feria que tenemos, los productos que tienen esos estudiantes de paragrado y ahí notamos realmente que es un esfuerzo grandísimo y realmente no hay el incentivo necesario para continuar. La salida sería quitar el cobro de las estampillas o que se cambie el tipo de contrato que se tiene actualmente para que no haya cobro de estampillas, pero que no es suficiente eso, sino que hay que inyectarle, hay que darle una ayuda económica a la institución exactamente por el desfase que tenemos hasta el momento. La institución es salvable, estamos ahorita en cuidados intensivos, pero es salvable, todo depende de la voluntad que se tiene al nivel administrativo, que creo que es a nivel administrativo, no sé si le compete al alcalde, pero es al nivel administrativo que realmente miren a la institución. Los padres de familia están supremamente preocupados, hasta ahora la situación se ha mantenido tranquilita en el sentido de que los padres no han protestado, porque yo le he dicho esperemos que haya una respuesta. No me han dado fechas de respuestas porque ayer en el consejo se presentó la situación y yo les decía aquí hay que buscar, no me pueden decir suficientemente que ya está el contrato listo, que se va a aumentar el 9.2% porque no es suficiente y tampoco que se quiten las estampillas porque estamos todavía en un déficit grande. Entonces, espero una respuesta pronta para los padres de familia, por ahora no hay matrículas. La población en este momento son para 1.468 estudiantes, el próximo año tenemos que bajar los cupos porque tenemos demasiados estudiantes, entonces nuestra sugerencia es bajarlos a 1.425. Entonces, la institución es un convenio que se hace con la alcaldía, entonces la planta esta es central, es privada de la orden de los servicios regulares o mascos, pero educación pública, lo cual quiere decir que es totalmente gratuita, los estudiantes no pagan un solo peso. ¡Gracias! ¡Gracias!